Una emotiva despedida para el fiscal que fue asesinado presuntamente por pandilleros, primero una misa de cuerpo presente y luego un homenaje para después ser sepultado en un cementerio privado de Usulután. El asesinato del fiscal Andrés Ernesto Oliva no podría considerarse un caso aislado. En la medida que se da en medio de una amenaza de las estructuras delictivas en contra de las instituciones del Estado, las autoridades lo saben y prometen justicia con mano fuerte. Hay una clara decisión de todas las instituciones del Estado de combatir de forma frontal la acción delictiva de estos grupos criminales. Esta batalla la van a perder. Aquí no vamos a andar especulando. Aquí lo que les vamos a decir es claramente a los pandilleros, a los criminales, que hoy sembraron la semilla de su destrucción y los vamos a perseguir. Ya tenemos capturas relacionadas con este asesinato. Se trata del primer fiscal asesinado en medio de la guerra contra las pandillas en El Salvador, pero a ello le antecede decenas de policías y soldados acribillados, también custodios penitenciarios. Por eso este hecho debe abordarse detenidamente, sostienen las autoridades. Obviamente sabemos el compromiso ante la nación que tenemos y todos los que estamos en la fiscalía tenemos esa visión del país. Ojalá las autoridades pongan atención a este hecho, no solo para nosotros, sino que para todos los funcionarios del gobierno. No, este no es mensaje para nosotros. Este es mensaje para todos estos gentes que ignorantemente se dedican a andar protegiendo y garantizando la existencia de estas pandillas. Defensores de pandilleros comprendan, esta gente lo único que buscan es aterrorizar a la sociedad. No merece negociarse nada. Sobre este caso, la policía ya ha capturado a más de una decena de pandilleros presuntos responsables. Las autoridades entonces están obligadas a tomar las medidas necesarias y concretas. Esto porque las amenazas de los grupos criminales en contra del Estado a juzgar por estos hechos parece que van muy en serio. Desde Usulután y con imágenes de Rafael Argumedo, Porfirio Mercado, Noticiero Hechos.